16 de octubre de 2013, 18 años al aire, Tunel 57, casa propia, una única señal, www.tunel57.com.ar 18 años al aire 18 años al aire 18 años al aire Deja correr al agua Deja que siga su cauce Como las lágrimas Deu sal se choró Deu sal se choró Deja que busques su afluente Como el camino que sientes Si entiendes al agua Entiendes tu alma Si dejas respiro el aire Te dará un río Te dará un río Agua que mares Agua que sabes Agua que diste La vida a estos lugares Agua que diste La vida a estos lugares Agua que diste 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 Si navegas con calma, ella te dará un manantial de almas. Manantial de almas. Entiende sus espirales, las ramas que flotan son su paisaje. Así como caen las hojas, la vida cambia sus formas. En la vida cambia sus formas. Agua que amares. Agua que sabes. Agua que diste, que diste, que diste. Que diste, que diste, que diste, que diste. La vida a estos lugares. Agua que diste, que diste. Montevideo nublado, el de la lluvia y sus contrastes. Un baúl de pasos sobrios y otros ebrios. Desde sus calles comenzó a tejerse la piel que ahora me protege y también me quema. Aquellas noches sui generis en el hot club. Viendo a los ángeles y demonios jugar a la armonía y a la disonancia fueron reveladoras para un pájaro aprendiendo a tomar vuelo en plenos años 90. Podía colgarme horas y horas bajo el sopor de un tinto y después otra vez volver a perderme en las calles desiertas. Es que Montevideo tiene un silencio hermoso y también agotador. Un día por esos vaivenes de la energía se cruzó el príncipe. Con su corazón de mandolín y me enseñó otros ojos y otras formas de levitar con la sonrisa mientras Spinetta ponía banda sonora a mis frescos cotidianos y a los paseos bohemios por la ciudad vieja. Barrio que me abrió su corazón enseguida. El arroba café, lugar de experimentos, amores y desencuentros. En Pozitos, mi querido vacilón y sus jams de noches interminables. La playa como escenario de miles de conciertos improvisados y charlas metafísicas lunares. Los viajes constantes a mi amada a Buenos Aires. Conciertos perdidos, un disco entre dos orillas y hasta una borrachera mítica con Morris, el de los pantalones de cuero. Amigos que viajaron a otros planos del espacio-tiempo y me dejaron una mochila cargada de sensaciones. Veranos de noches a la interperie. Malucos, artesanía y guitarra en mi soñada punta del diablo. Brasil también tuvo su marca página con viajes kilométricos. Su música, maravillosa y contaminante, cambió mis propias reglas y garabatos. Pero un día decidí detener el Super 8 y me pasé al Technicolor madrileño, el de los profundos cielos azules. Antes navegué y naufragué por Europa a la vieja, entre monedas callejeras, amores de flash de foto y búsquedas de fragancias. Ahí calibré la piel y la huella. En Madrid pude entender a los dioses que me reclamaban historias e histerias. Malasaña me atrapó a la primera con su 2 de mayo, su tesoro y su laboratorio de pasión y locura. Libertad 8, Carileo, Clamores, fui búho y atril. Mi guitarra se paseó por todos los recovecos y callejones, después por toda la península y también Canarias. Hubieron mujeres como Rosas y un rayo de luz que iluminó las paredes descorchadas. Un hijo poeta y yo como un nuevo aprendiz. Y aquí sigo con una huella más grande, más marcada y una piel más curtida, pero esperando nuevos surcos y canales, nuevas canciones, nuevas historias, nuevos reflejos. El tiempo no se detiene para mí ni para nadie, ni el sol dejará de producir su combustión milenaria para llenar de luz mis sombras e interiores. Gracias. 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 Lindo. La verdad, un lujo esta noche. Más de...